La ministra TIC Silvia Costain, en compañía del equipo directivo y funcionarios, participó en el Compartic, el encuentro mensual que presenta los logros y las metas de la entidad, para esta ocasión las cumplidas durante el 2018. El lugar escogido para la reunión fue el barrio Las Aguas, en la Candelaria Centro de Bogotá. Allí todo el equipo TIC aportó su trabajo para el mejoramiento de las fachadas y ayudó a transformar el entorno patrimonial de Bogotá. Les quiero contar que nosotros somos la primera entidad pública que hace este voluntariado. Siempre todas las empresas habían sido privadas, somos la primera pública, así que estamos dando ejemplos. Muchas gracias. ¡Gran trabajo hoy! ¡Gran trabajo hoy! ¡Gran trabajo hoy! Durante la agenda cumplida esta semana, la ministra TIC Silvia Costain y el viceministro de Conectividad y Digitalización, Iván Mantilla, explicaron en medios de comunicación las ventajas que trae para el país el proyecto de ley. Incluso en Twitter, la etiqueta Verda desde la ley TIC se convirtió en tendencia al punto de lograr más de 32.000 interacciones en la red.